El PAB A ver esa pinta de gocó Rápidamente, uno, dos, tres ¡Alto! He dicho pinta de gocó No haga lo que hace un gocó Saque púrculo, saque pecho A ver, se hizo púrculo Atención 50.000 dólares en juego Al ganador de este concurso Falta una sola prueba Y será la definitiva Ustedes a la cuenta de tres Van a soñar que son gocós Stripters O sea, chicos de Stripters Que nadie se preocupe A la cuenta de tres Suena una música Que no me lo era, no me acuerdo Pasando por esta pista Con movimientos coquetos Muy coquetos Movimientos insinuantes, provocativos Lleno de sexatil masculino Recuerden Movimiento sexy Que el que lo haga mejor Se gana 50.000 dólares Empieza la competencia Empieza el concurso A ver quién gana Uno, dos Ahora, tres ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más sensores, más sexys. Más sensores, más sensores. Más sensores, más sensores. Más sensores, más sensores. Más sensores. Más sensores, más sensores. Más sensores, más sensores. 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 Sorpresa Marcos, sorpresa Marcos, abajo la mano, y está oscurito, no hay nadie, ¿a quién le gusta meter mano? Arriba la mano, abajo la mano, y a propósito, a este lado, en este caso jóvenes, chicos, a este lado hay una tía buenísima, buenísima, una mulata que anda buscando, va a soñar que a este lado, es David Anamor, su hija, el Eduardo. A la cuenta de tres van a soñar que está muy bien acompañado, está oscurito, no hay nadie, ustedes van a aprovechar, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, coja a su pareja que la tiene al lado, a esa, que no se le vaya, que no se le vaya, no, va a sacar, ahí está, ahí está, abráselo, eso, abráselo, ahí lo tiene, eso. No, 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 no. No, 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 no